El primer mazo para este video es mazo de gigante, segundo mazo, mazo de montapuerco, va a estar muy divertido este mazo de montapuerco Tercer mazo, mazo de sabueso de lava, que también este mazo está súper súper roto, vamos a jugar primero con este mazo de gigante Que es uno de los que veo más roto ahorita Empezamos champions, me tengo contra el compa, me lo pilas aquí, empezamos Miren, vamos a arrancar primero con bombardero, probablemente él traiga el mazo de sabueso de lava que yo traía ahorita, eh El último que les enseñé, la verdad porque en serio que está muy fuerte, en serio está muy fuerte bro, está muy muy duro Entonces mira, tranquilidad por aquí, va me tira esa cosa ahí, pero no voy a dejar que me bata el huevo Claro que sí, ah ok, mira me termina gastando flechas wey, gasta mucho elixir y bueno ni pedo Gente déjame en los comentarios que les parece el nuevo vacío de Clash Royale, la nueva carta de Clash Royale súper potente en mi opinión En verdad está súper súper fuerte, así que vamos a dejar un ratito con ella y vamos a mandar precisión por aquí Que mamón wey, hace paso de ver ni el brother, no brother, ah este wey, mira sabes que, vamos a darle calma wey Dale, pega, 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 pega y pega Y ese no pega, pero está bien, wey, aunque honestamente hay dos versiones diferentes que me gustan con este mazo Hay una versión que lleva la bola de fuego y es otra versión que estoy jugando ahorita que lleva las flechas En lo personal creo que está mejor con la bola de fuego, igual ahorita jugamos alguna partida con la bola de fuego y ya veremos cuál está más perro Mira vamos a plantar primero la bruja por este lado, creo que va a salir más rentable que cualquier otra cosa Y además voy a acompañar con esto aquí, ok, voy a acompañar con esta brujita por aquí para que no me vayan a matar mis tropas tan fácil Porque si no siento que si va a ser muy fácil matar mis tropas, la ventaja de esto es que ahora el counter push que yo lo voy a armar A pesar de que me gastó buen elixir ahí, va a ser muy contundente, va a ser muy contundente Vamos ahí, vamos ahí, dale bomber, pum pum pum, uy papá, vamos, mira sabes que, metemos un poco más de presión aquí Metemos un poco más de presión aquí, un poco más de presión, bien salieron 3 bats, salieron 3 bats Vamos a meter por aquí una, un vacío, me permite conectar con el fénix, conecta, conecta, conecta Muy buen daño eh, mucho muy buen daño Y ahora vamos a hacer una cosa, vamos a rotar con esto, de hecho creo que si es muy buena la versión de saboso de lava Digo, la versión de gigante pero con bola de fuego, más que nada por la versión que estamos viendo de saboso de lava La versión que lleva mi rival Uy papá, te mamaste Ahí, adiós, mira va a tirar esto directamente aquí Ahí, uno más, pum, adiós Va, me termina gastando otras flechas, no hay pedo Podemos seguir con esta rotación Mira, yo voy a adelantar primero la brujita aquí Espérala, 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 ok, gracias No se la vamos a poner tan fácil Ok, metemos aquí un pescador para presionar un poco más Ahora bruja por la parte trasera Y aquí vamos a meter un fénix, aunque metiera un vacío no pasaría nada Será mucho elixir Ahí, bien, bien Flechas mejor Primero las flechitas, me sale más rentable Ahora un bomber Con un zap, pum El gigante logra conectar Ahora lo puedo meter, ahora sí, un vacío Pum Pum Tengo que meter esto un poquito más atrasado y presionar, güey Porque si yo dejo de presionar Me va a armar un push potente que no va a poder parar La verdad será así, eh Será así, 100% asegurado Si yo no hago esto, me va a presionar él Y me va a ganar Mira, zap Uy, papá, zap evolucionado Me viene súper rico aquí A huevo A huevo La verdad no sé si con los hechizos puede ganarle ya, la verdad Pero Igual le vamos a calar Aquí Uy, el bomber El bomber, el bomber, el bomber Pum Pum, pum, pum Grande bombercito querido, amigo Bien Fíjense que la presión que sube metiendo fue la clave para ganar esa partida, güey La neta, el chile Aquí tenemos la versión de bola de fuego Pero en lo personal Bueno, las dos versiones están chiles Al ratito lo jugamos Vamos a ver qué tal Pero antes jugaremos con mazo de montapuerco Gente, siguiente partida contra el compa Árabe Ahora Caballero por aquí Bestia, me lleva a gran miner Ok Empecemos primero con Tesla aquí Y nada más Opa Aquí No, nada más No merece la pena tirarle un vacío ahí, güey No merece la pena tirarle un vacío ahí La verdad no lo vale Lo que sí vale la pena es tirar primero unos esqueletos por aquí Y ahora sí A la vida, bro Uf Esto va a estar turbio, eh Hay que tener mucho cuidado aquí Y ahí está Tronquito Con eso podemos limpiar y llevarla tranquilita, papá Viene Güey Los reclutas reales evolucionados, güey Uf Cuidado, eh Cuidado porque pueden ser muy complicados de torcer Voy a tratar de estar soltando más vacíos A ver si me sale rentable El pedo está que los dragones esqueletos no van a morir con vacío Y eso no es chido Mira, gracias al montaporco ya no me roban nada No, ahí no me conviene tirarle un vacío, güey Porque No es como que sea un zap, ¿sabes? No es un zap Entonces no serviría de nada Tirarle 3 de elixir para matar esa cosa Mejor lo defiendo con una gota de elixir Y sale igual de rentable No, es van Ni siquiera lo voy a ocupar gastar nada Porque la torre es suquesa, güey Con esa torre no ocupo defenderlo Mira, primero plantamos este carnal aquí Va Ahora Voy a plantar esto Con esto Con esto Con esto Con esto No, la lanzafuegos no logró escapar, güey Pensé que la lanzafuegos tendría un poco de oportunidad de escapar Pero no escapó Aquí Con el tronco porque si no se va a poner feo Ok Ahora rápidamente con esto Mira, lo bueno que tengo el vacío Mira, con esqueletos quedamos bien Bestia También tiene lanzafuegos Wow Mira, voy a tratar de activarme torre aquí Aquí Pum Recibo un poco de daño Pero vale la pena Ahora roto con esto Va, me tiraron la habilidad del Gran minero No me importa Me rota con flecha Eso sí me importa Pero no tengo opción Aquí Vamos 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 Ay, ay, ay Ay, 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 que difícil, match Qué difícil, no, no me conviene atacarle, wey Estoy bajo en el exterior, no, 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 no Y además tiene pescador, wey Qué duro está este negocio, eh No, 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 está feo Cosa fea, cosa potente Mira, voy a dejar que ya peguen, wey Que ya me roben todo lo que me tengan que robar Ya ni modo, pero Voy a hacer esto Y aquí un tronco Para hacer una pequeña limpieza Mira, aquí, si yo planto esto aquí La lanzafuegos se ha evolucionado, pega Mira, tengo que comerme a esos dragones aquí Esta lanzafuegos es para que, oh Bueno, sí termina muriendo, ¿no? Sí, muere, 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 mira Mira, ahí recibe unas dagas De la torre No, ya tenía otro Bueno De modo Aquí Bueno, pude salvar un poco eso Otro tesla en medio Bien, lo bueno que tengo aquí el tronco Mira, está Dos, tres Razonablemente bien No, tenía un recluto aquí ¡Vamos! 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 ¡Vamos vacío! ¡Vamos vacío! Eh, este está más difícil Este está más difícil No No, no está fácil, wey No, no está fácil Bueno, igual el macho no era fácil La verdad Porque los reclutados me complesta Me cuesta mucho matarlos Siguiente mazo Otro mazo súper duro Sabueso de lava Va Pila de champions Me toco contra Michan Y creo que sí se pronunciará, ¿no? Supongo Michan O Michi No tengo idea, wey Pero empezamos con Megasbirro por el ahora hecho, wey Tengo un pequeño problema aquí Si mi rival lleva lava Con vacío También me va a incomodar un poco Por el comienzo Pero ¿sabes qué? Vamos a hacer esto Vamos a empezar directamente con esto aquí Me vale chile, no hay pedo Dale Es arriesgado, lo sé Pero tampoco es que tenga buenas opciones Ahorita lo rápido Lo bueno es que la torre ya no tiene dagas Entonces puede salir muy rentable Va, me acaba de tirar un buen vacío ya Pero Se queda con Vida suficiente para conectar Mira, está bien Esa cosa va a tronarle A ver Va, mira Se queda con muy poquita vida, wey Con unas flechas lo remato Y no hay pedo A ver, esperamos Eso es mejor así Listo Por cualquier cosa Para llevarla más relajada Bien, salió muy bien Y ahora tengo el vacío De hecho creo que trae el mazo que yo traía Pero en vez de llevar bruja Él lleva al principito Literalmente es otro mazo que también está muy bueno Por si ya lo quiero probar Adelante, wey También está muy rico Pero no sé si lleva la versión de flechas O bola de fuego Ahorita lo averiguamos A ver A ver, ahorita nos damos cuenta Flechas o bola de fuego Yo lo que quiero más que nada ya es rotar, eh Mira, me tiraron un buen bomber Pero ya está Nos quitamos de pedo Yo no me voy a ir a rotar, la verdad Rotar, rotar, rotar ya A ver Aquí no me gusta mucho esto, wey Pero bueno Ok Ok Esto está muy feo, amigo Esto está muy feo Porque me están robando mucho, wey Uf Ese push me costó muy caro Pero Ahora yo ya puedo armar otro push interesante Wey, que incómodo Es que como ya no tenía a los bárbaros Uf Ay, otra vez Me va a obligar a gastarlos, wey Me está obligando a gastarlos, wey Me va a soltar el principito Ah, no, me tira el bomber No, no, no No, no, no Vamos a ignorar eso, wey Vamos a ignorar eso A menos que lo veamos rentable No, wey No, 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 no Si yo me pongo a tratar de defender eso Me va a ganar, wey 100% asegurado Me va a ganar Mira lo bueno que queda un bárbaro Para estar rematando al gigante Eso me gusta Aquí Aquí Adiós Bien Bien Voy a presionar con más tropas, wey Por si me tiene un vacío No haya problema Vamos Toma la torre, wey Toma la torre, toma la torre Uno más, uno más Ya está Qué bueno Uy, menos mal Uf, menos mal, amigo Bien, qué bueno Todo en orden Primero Dragones por acá Después esto Después esto No está tan mal Ahora sí está feo No, wey Es que no soy cómodo, wey Soy muy incómodo Es que el negocio está muy arriesgado, bro Este negocio está arriesgado Bien La torre está pegando al principito, bro Qué bueno A ver, vamos a hacer una cosa Plantamos esto aquí Y plantamos esto aquí Boom Va, no me desagrada Puedo tirar por ahí un vacío Me gusta Ah, qué lástima Oh, lo agarré también con las flechas Qué bueno Uy, hay buenas tropas ahí Los bárbaros Los bárbaros son la clave Los bárbaros son la clave Aquí, mira Dragones Boom Adiós Aquí mejor Pum 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 Págalo Uf Aquí Aquí Un vacío del gigante Para bajarlo rápido Pum Otro golpe más Bien Riquísimo Vamos champions Le quedan 10 segundos Se le acaba el tiempo Vamos Pum Pum Y terminamos Ganando la partida champions Claro que sí Con riquísimo sabueso de lava Oye Si el vato hubiese llevado La bola de fuego En el mazo que está jugando él A los lava se los come Porque la bola de fuego Se bajaría a los dragones esqueletos O a los bárbaros Entonces como tiene 3 hechizos Le sale super rentable Para que lo tengas en cuenta Mira Este mazo Puedes jugarlo con flechas O con bola de fuego Lo único que llevaba Prácticamente diferente Es el principito Y el caballero Llevaba En vez de llevar estas dos cartas Para que lo tengas en cuenta No, a ver Mira, ves Aquí está el mazo Aquí está el otro mazo Por si alguien lo quiere copiar Pero bueno Yo lo prefiero con la bruja Me gusta más Y vamos a meter La versión de bola de fuego Vamos ahí A ver que tal está ¡No, no, no! Bueno, champi El siguiente partida Me da una cop I up I up Dale Se viene Mira, vamos a empezar Rotando Con el tap Por el lado derecho Claro que sí Va a meter a su bombardero Yo voy a rotar con esto Puede ser que lleve excavadora Puede ser que lleve excavadora Es muy probable que haya excavadora Incluso está con vacío Pero vamos a rotar así Pero Vamos a acompañar aquí con esto Aquí Va Bueno Voy a dejar que el caballero conecte No puedo defenderlo ahorita Si me pongo a tratar de defenderlo Me va a comer Qué bueno que no lo defendimos Así le puedo sacar demasiado valor a ese pescador Mira eso Qué buen tradeo Ese valor que me acaba de dar el pescador Es enorme Buenísimo De verdad fue demasiado bueno Muy bien A ver Ahora Hay que tener cuidado Porque si no me equivoco Se lleva una Excavadora Primero Empezamos con esto Con flechas Con flechas Con flechas carnal Chingado No, no le puedo tirar aquí nada Me hizo perder Todos mis Todos mis poderes Ahí Bueno mira Al menos me gastó Los esqueletos evolucionistas Que la verdad Ni siquiera los tenía en cuenta Entonces Al menos está bien Pues en parte Vamos a rotar con esto acá Y ahora Rotamos con esto acá Con esto acá Adiós duende Adiós al otro duende Un rayito ahí Si yo no hago eso Esa tronchator Me cena Tengo que ir por la misma línea Tengo que ir por la misma línea Tengo que ir por la misma línea Tengo que ir por las mismas tierras Que buena Que buena Que buena wey Gracias Acá Ahí Ahí Vamos 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 Otro pescador más Bueno Bueno al morir Los esqueletos también pueden morir Ay No murió el pollo No murió el pollo Ay el pollo Bien Dale pollito Dale pollito Dale pollito Dale pollito Dale 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 Eso es Ahí va Ya se ve mejor esto Y ahora Eso aquí Me gusta Me gusta Bien Ya se ve mejor Eso es Ahora plantamos esto por acá Wey Ese carnal Pensé que se iba a morir antes Pero tardó mucho tiempo en morir Bueno No puede ser No me queda de gusto gente No me queda de gusto wey No me queda de gusto wey Vamos Contra Remus Por cierto Estamos top 70 del mundo Ojo Vamos aquí Ah por cierto carnal También te recuerdo utilizar En la tienda código Yo soy Rick Y no te pierdas el stream de la noche Saludos Vamos aquí Conecta Conecta Perfecto Y nada más Ahora Rotamos con esto aquí Ahora Con esto acá Ahora Buen zap ahí Vamos Ahora 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 esto aquí Wey Que tanquee el gigante Que tanquee el gigante Ni de pelo va a tanquear el gigante Y no tengo el elixir Para Para meterle un buen Vacío ahí Pero mira Al menos Al menos robé un poco Está bien Ya Ni modo A ver Va Tener cuidado wey Con las princesas Que me van a estar robando al río Todo el tiempo Las princesas Iban a molestar mucho Pero mira Primero tengo que agarrar una buena rotación Y ahorita va a estar rico A ver Se viene Bueno Primero rotamos aquí Ah Si wey A huevo Eso es Eso es wey Que buen tradeo Que buen tradeo Bien Es que ya no me tengo que preocupar Por esa señora wey Y ahora Puedo rotar con eso aquí Para llevarla más tranquilo Vamos a rotar con este carnal también Ahí estamos Y ahora Esperamos un poquito nomás Ah Ahí Ahí No me da el elixir Para soltar un buen vacío bro Bueno A ver Chancy Pum Bueno mira Al menos La bruja me queda Va a invocar dos bats Y después va a salir otro Y pega la bruja Uy Eso es mucho daño Eso es muchísimo daño Muy bien Y aquí voy a aprovechar Que tengo un bombardero wey Para atronarme todos los duendes Eso es Eso es Bien Y no termina muriendo Significa que si quiere Soltarme una princesa al río Tiene que esperar Me gusta Va Me tira la princesa Pero por la otra línea Vamos a hacer algo Esta vez voy a tirar Bruja Pero por la parte de atrás Ok Ahora vamos a hacer esto acá Con un pescadorcito acá Eso Bien Wey No murió la bruja loca No ha muerto la bruja loca El bombardero está evolucionado El bombardero roba demasiado Y terminamos ganando la partida Vamos champions Bien Ya me puedo ir en paz Y por cierto La clave de ganar esta partida Más cómodamente Fue tirar bruja desde atrás Por cierto Para que lo tengas en cuenta La ideal es tirar brujas De atrás carnal Para armar algo rico Wey Y ya con eso va a ser suficiente Para poder hacer un combo importante Y destrozar a tu rival Bueno champions Like Suscríbete Y nos vemos mañana Con un nuevo video Chao Chao